Bueno familia, bienvenidos de nuevo a otro vídeo y nada, estaba pensando ya que mañana es lunes y esta vez la idea es hacer y responder diferentes preguntas en la sección de respondiendo a vuestras preguntas, ¿vale? Como ya sabéis llevamos mucho tiempo haciendo esa sección, así que me gustaría que me vayáis dejando diferentes preguntas abajo, ¿vale? En los comentarios comentarme el máximo de preguntas ya que también voy a aprovechar para responderos y también mandaros diferentes, bueno, mandaros saludos a todo el mundo así que ya sabéis podéis comentarme al máximo y por cierto suscríbete si no estás suscrito aún y activa la campanita de notificación para que te avise YouTube cuando hay un próximo vídeo. Y nada gente, también estados atentos por Instagram ya que por ahí voy a estar subiendo diferentes cosas, ¿vale? Y avisando para empezar. Esta semana voy a estar subiendo vídeo cada día, ¿vale? Vídeo diario y aprovecho para hacer este vídeo para informaros de que voy a estar muy activo. Esta semana vamos a estar respondiendo diferentes preguntas cada día, así que mandando, os voy a estar mandando saludos y respondiendo a la pregunta como dedicando a todo el mundo. Así que vamos allá y espero vuestras preguntas abajo comentar al máximo y nada, suscríbete, dale a like y nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos mañana con más preguntas. Chao, chao.